Oye chico, ¿por qué no me habéis guardado un sitio? Llega ocho minutos tarde No por mi reloj, ¿no? ¡Anda ya! Buenas noches, capitano Somos los puros habanos Y no vaya a confundirte Que estos puros son humanos Y aquí comienza la historia De esta banda de cubanos Con un recuerdo en el alma Pa' mi hermano, Carlos Cano Que Cádiz y La Habana Dan rebujá Y son puro compás Muchos piensan que al pueblo cubano Solamente le gusta bailar Y nosotros queremos que sepan Que mucho más nos gusta la campaña fue gran Y por eso nos vinimos para Cádiz Y de aquí no nos vamos a marchar Que internalizado, la peorada Dejada de comer, no paga nada Por eso viva Cádiz, que viva el carnaval Por eso viva Cádiz, que viva el carnaval Por eso viva Cádiz, que viva el carnaval Esta fue la presentación de los puros habanos De Mario Rodríguez Recuerdan a los primeros, a los malos de la película La chiricota también comerse el coco Vamos a escuchar el primer pasodoble Un pasodoble dedicado a la solidaridad El pueblo cubano sabe mucho de solidaridad Dicen, dicen la emisora Y todos los diarios Por lo dicho en las frases de nota Cuando dicen que sea solidario Y si ser solidario Significa ayudar Yo estoy harto Pues siempre al pobre Al que pide en solidaridad Si todos los pudientes dieran el callo Lo mismo que lo hace la clase obrera Si el mar que bajara del caballo Y compartiera su tierra No se puede tolerar En los tiempos que vivimos Los pobres aún sean más pobres Los ricos siempre más ricos Primer pasodoble Primer pasodoble de Los Puros Habanos De Mario Rodríguez Y ahora vamos a escuchar La segunda de las letras por pasodoble Que interpretaron en esta tercera función De semifinales en la segunda vuelta Del concurso de agrupaciones carnavalcas Del Gran Teatro Falla ¿Dónde poner un tatuaje? Ese sería El título de este pasodoble Para ahí Para ahí Con los tiempos Medias en Tatuaje No sé bien lo que voy a ponerme Para esas cosas Yo soy muy mala Si en la piel Da una rosa O en la pal Da un dragón En el pecho Eso de amor De madre O en el antebrazo Al camarón En la pise a la trompa De un elefante O en el culo Ahí el pasacalle de los puros sabanos Sobre el escenario del Gran Teatro Falla Con bicicleta incluida Con bicicleta incluida De esas que uno se encuentra Si pasea por las calles de La Habana Con pitos de caña En forma de puro Y con una gran barra de hielo Que tiene mucho arte Eso de la barra de hielo ¿Cuánta gente se habrá colado En el trofeo Carranza En una barra de hielo en el hombro? Yo sé de uno, ¿eh? Viene ahora la tanda de cumple Es uno de ellos Está dedicado Al recuento electoral En Estados Unidos Raza de dos colores Serán entre los cubanos Y arreglado a los colores Viene el tamaño del galletano Los negros ahí No suelen ser los más dotados Su paquete en calzoncillo Es como un cartón ducado Están los cafés con leche Una cosa más normal Que es un paquete de puro Co y bajo partagán Y así llegamos a los blancos Paliducio y enfermizo Que los ves que a solcillo Y parece que se han quitado el vicio ¡Vamos, sol! Queremos de Cuba libre Pa' estos cubanitos buenos Queremos de Cuba libre Se los pedimos al cielo Pero no vayas a olvidarte Dejarle bastante hielo Cuba libre con mucho hielo Cuba libre con mucho hielo ¡Escrito! América América es sin duda La reina de las naciones Pero que son carajotes Lo han demostrado en las elecciones, pues no se aclaraban con los votos de Guarion, y el pobre Clinton decía, jugárselo al chichibón, y aunque Pujani ha ganado, no la había servido para nada, hasta que ganó el conflicto, delante de un tribunal, y cuando juró su cargo, dijo muy emocionado, ahora es cuando comprendo lo que ha sufrido Miguel Meñao, queremos vivir Cuba Libre, para los cubanitos buenos, queremos vivir Cuba Libre, se los pedimos al cielo, pero no vaya a olvidarte, que se ha levantado el hielo, Cuba Libre con mucho hielo, Cuba Libre con mucho hielo, ¡FREXITO! ¿Usted la verdadera bodeguita del medio? Pues no, no he tenido la suerte de estar todavía en la bodeguita del medio, pero sí me acordaba en la presentación, de que esto podía ser una continuación de aquel cubano que no comía, que no comía, ¿no? Pues que hablaban de que, de lo bien que se comía aquí, ¿no? Bueno, creo que podía ser una segunda parte, en esa constante siempre gaditana de ir de huerta a Cuba, ¿no? Decía Americón de Cádiz, que se llegaba antes de tomar café a La Habana, que tomarlo en Barcelona, y probablemente sea así. Pues estos chirigoteros, de Mario Rodríguez Parra, el hijo de Chatín, un histórico de la comparsa, de Paco Alba, van a cantar el primer paso doble, y nosotros vamos a oírlo, el año pasado fueron los primeros, y ellos también querrán ser evidentemente los primeros este año, aunque en la modalidad de chirigota, la dificultad, por la calidad que hay, pues es máxima, y eso lo sabe muy bien Mario. Qué bien resuelta la bábarra de hielo. Venga aquí, a mi falda, aunque mi piernas tiemblen, si de que en el recuerdo me ahogo, siempre tendré presente en tu mente, mira que arruga tengo, que apenas puedo andar, una anciana llena de cultura, este paso doble va a bordar, vivo en una casita más moedora, para todo el que quiera venir a visitarme, tengo campo, buen vino y guitarra, tengo viento, tengo mares, tengo pueblo, hechos de cal, mil coplas, hecha poesía, tengo pava y regalarte, soy la vieja Andalucía. Primero de los pasodobles, esta chirigota, chirigotera si vale la expresión, en los últimos años también se está haciendo un hueco gracias al buen hacer de Mario Rodríguez Parra, ¿no? En semifinales prácticamente ya una fija, ¿no? Sí, sí, además yo creo que Mario es un hombre realmente pues entrañable, intermentidero, serio, cabal, sin entrar en polémica con nadie, que está haciendo su trabajo, una labor callada de que cada año va mejorando y la prueba es que se va colando, como tú apuntabas, se va colando en el mejor de los sentidos de colarse, cada año más en el concurso del fallo. Yo creo que es un valor a tener en cuenta. Además decíamos que en una modalidad que es ahora mismo la más complicada, lo vimos por la gran rivalidad que existe, también rivalidad bien entendida, los chirigoteros que evidentemente todos desean estar en la final. Es una modalidad de ser afín, ¿no? Por aquello de afilar los cuchillos, el 18 de la cantidad de gente que hay. Vamos a ver el segundo paso doble. Bueno, pues esto es también la demora motivada. La demora motivada por el público que también es participación interactiva, ¿no? Claro, yo he cometido ante el fallo y yo también de decirle hielo a la barra, a la pinta barra, que en Cádiz siempre se le ha dicho nieve. Estamos diciendo que es tan fino, estamos diciendo hielo. Ahí tenemos personajes, pero supuestamente típicamente cubanos, ¿no? Sí, sí, se supone que la gente cuba es así. Pero bueno, el hielo ya tenía que estar totalmente encharcado, si fuera nieve, de verdad. Pero está muy bien hecho. Sí, sí, lo está aguantando. Lo estamos viendo con primer plano. Ven aquí las fases, a ver si hasta lo podemos leer y todo. Bueno, ya es más complicado. Hoy no me traigo las lentillas. Bueno, ya saben que estamos en el concurso del falla, en el concurso de agrupaciones de Cádiz, Carnaval, Chirigota y ahora el segundo paso doble, si el público lo permite. Uno viene con España, uno viene con España, y otro está, dos unidos, dos viajes y una misma casa. El futuro que le han prometido, uno viene con España, pues nació Marroquí, y el cubano en una vieja balsa, es lo que ha podido conseguir. Si llegan al destino, será un milagro, si burran los controles, qué buena suerte. Pues le espera un rechazo rotundo, y un jornal de mala muerte, el que se aprovechará. Respetables ciudadanos, que no entienden de conciencia, ni de derecho humano. Pues vuelve a salir el tema en este segundo paso doble, hacemos referencia hace unos instantes a la inmigración, a las penurias de los inmigrantes, y estos chirigoteros pues también, no solo han hablado de Marruecos, sino de Cuba. Especialmente yo creo que han querido, pues de alguna manera, unir el bloqueo cubano con el gran drama cercano en este caso. Yo creo que están cercanos los dos, pero más cercanos en cuanto a kilómetros de la cantidad de personas que quieren cruzar el estrecho, buscando el ansiado paraíso en Europa, que empieza por las contas de tarifa. En un sitio, Pateras, en otro, Balsas, o denominados Balseros, ¿no? Una llanta, es lo que Cádiz se decía, una llanta, ¿no? Una llanta, que la... Es lo que ellos han querido representar en el escenario. Y ahí tenemos uno de los personajes más ilustres del carnaval de Cádiz, María, la de la hierbabuena. Que este año ha vuelto la carga de una manera más intensa, ¿verdad? Sí, María, afortunadamente y gracias a Dios, pues, se ha recuperado una enfermedad que... Estamos hablando de la señora que habitualmente grita, ole y ole. Sí, y el que se le seca la vida, a la buena y tal. Se lo pasó mal con un problema, una enfermedad y gracias a Dios, pues, está aquí de nuevo con nosotros y parece que con más ímpetus incluso, ¿no? Cambia los carnavales de una manera salvaje y entre las agrupaciones ya se utiliza el espionaje. A la de Juan Carlos le grabaron la cuarteta, una piba en un ensayo, con un micro entre las tetas. La gente hoy es muy agresiva y no se perdona nada. Si yo le escribo a la ETA, el damos en carnaval, que fija que a los bufones le quieren dar con un hierro. Vamos a hablar con el hombre que nos defienda con todos sus perros. Queremos mi Cuba libre, paico, cubanito, bueno, queremos mi Cuba libre, se lo pedimos al cielo. Pero no vaya a olvidarte, que se ha levantado entre hielo, Cuba libre con mucho hielo, Cuba libre con mucho hielo. ¡Franquitos! Nunca estaré de acuerdo con eso que están pidiendo, que legalicen los porros a esa persona, no la comprendo. Y hasta los fiscales aquí en Cádiz lo han pedido, se nota que más de uno también le pegan al lío. Y en barba de los maestros también lo pidieron ya, y lo pida quien lo pida, yo siempre me voy a negar. Porque aunque lo legalicen ese rollo no nos vale, aquí lo que hace falta es que los porros nos lo regalen. Queremos mi Cuba libre, paico, cubanito, bueno, queremos mi Cuba libre, se lo pedimos al cielo. Pero no vaya a olvidarte, que sale bastante hielo, Cuba libre con mucho hielo, Cuba libre con mucho hielo. ¡Franquitos! El estribillo muy pegadizo, me ha gustado mucho al público. Aquí el término, Emilio, de Cuba libre ha quedado ya en un segundo término, ya se habla de cubata siempre, ¿no? Sí, al fin se cubata. Al fin se cubata, pero quizás a hombres les rima mucho más libre en este caso. Pero es curioso, los dos, el tema, el tercer segundo complejo, sobre todo el primero del espionaje, entre agrupaciones, que ha existido siempre, lo que pasa es que a lo mejor antes era así para el neto fondo. Y el segundo es muy interesante, sobre esa costumbre gaditana de algunos que se queman las palmas de las manos en las esquinas, ¿no? Que no sabemos con qué motivo, imagino que se referían a eso. Bueno, pues esta Chirigota que va a cantar ahora el popurrí. Y ellos también se animan, ¿eh? Porque se tienen que animarse. Magnífica la caja del limpia, ¿eh? Sí. No sé si cubana, pero realmente digna de cómo se llama este señor goceador. Quisbetún. En esa línea, ¿eh? De madera de un cola casi, ¿eh? El jurado está muy serio hoy, ¿eh? Son muy formales siempre. El jurado tiene que ser formales. Y el presidente también. Pues. Bueno, está todo revestido, ¿eh? De modificar. De la Habana, yo no traigo, ni maracas, ni traigo trompetas, porque el ritmo me lo marca, la bocina de la bicicleta. Y es que soy un cubanito, de los que están en bañaditos, de los que no saben bailar. No me quieren la turista, porque la tengo chiquitita, igual que todos los demás. Yo soy de Cuba y no me puedo quejar, que el que se queja en Cuba ya no se queja más. Llevo cuatro días rabiando con un dolorcito que tengo en la muela. Y es que me comí un petiño, pero un pedacito se metió en la muela. Tengo su sabor intenso y un dolor inmenso dentro de la muela. Mañana yo iré al bendita, le diré que me devuelva mi trocito de petiño en un papelito. Y pa' él, la muela, con todos sus muelas. Con la mancha que llevo en el culo, se piensa la gente que soy muy cochino. Y yo quiero que quede bien claro que no es una mancha, que son palominos, ¡eh! Te escribo esta carta de amor, pa' que te acuerdes de mí. A ver y te vas de una vez con tu madre, te llevas al perro y menea la llave. Eres más fea que el mono del parque, que ya no está allí. No quiero volver nunca más a escucharte, te dejo mi cosa rega por tu aparte. Y es que yo estoy al borde de la depresión, y al hiperdino yo ya no voy más. Déjame ver un partido de la Champions League, irme de marcha un sábado a Colín. ¿Sí? ¡Laparito! ¡Hola, mi amor! ¡Ahora mismo me estaba acordando de ti, chica! ¡Ahora mismito, mi amor! ¡Sí, sí, mi amor! Lo que tú digas, mi amor, como siempre tú eres la que manda, mi amor, yo también te quiero. ¡Vámonos! 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 Se me apareció esta noche, se me apareció el madillo, no es difícil que abarca el coche. El maestro Paco Alba, se me apareció soñando, se me apareció el madillo, Martín y Harry que sale de contrato, me ha dicho que no lo olviden, las nuevas generaciones, me ha dicho que despierta chicos, que llega a cargar trabajo, cojones, me estás expresando. Oye mi hermano, que estos cubanos se van a despedir, que en un momento el racionamiento pronto lo van a abrir. Y si la van a Cádiz yo no me explico por qué razón, no viene pa' La Habana un gallego y pone aquí un fresco, que ya nos vamos, vámonos que nos vamos, no vamos, vámonos vamos ya, vámonos pa' La Habana o pa' Cádiz, vámonos vamos ya. Vámonos que nos vamos, no vamos, vámonos vamos ya, vámonos pa' La Habana o pa' Cádiz, vámonos vamos ya. Vámonos que nos vamos, no vamos, vámonos vamos ya, vámonos pa' La Habana o pa' Cádiz, vámonos vamos ya. Vámonos que nos vamos, no vamos, vámonos vamos ya, vámonos pa' La Habana o pa' La Habana o pa' Cádiz, vámonos vamos ya. Vámonos que nos vamos, no vamos, vámonos vamos ya, vámonos vamos ya, vámonos vamos ya. ¡Gracias!